Regresa a las pantallas de Willis Televisión, una de las comedias más aclamadas por ustedes. Can you, es hermosa, estoy enamorado. Oh My Venus, el peso del amor. ¿Podrá un entrenador personal perfeccionista cambiar el cuerpo y el corazón de una abogada adicta al trabajo? Es un nadador, ¿verdad? ¿Quién es la mujer que lo acompaña? ¿Qué pasará cuando estas dos personas crucen sus caminos? Oh My Venus, el peso del amor. Estreno lunes primero de julio a las 5.30 por Willax. Diferencia de...